Vamos a seguir armando esta composición, vamos a ponerle un campo estrellado y vamos a ver que es algo bastante sencillo. Luego de ver una parte bastante técnica, un poco complicada, vamos a regresar a la parte divertida y sencilla aquí en After Effects y vamos a crear un campo estrellado. Normalmente, como habíamos visto en videos anteriores, los efectos los aplicamos sobre una capa sólida. Entonces vamos a crear esa capa sólida. Ahora, vamos aquí a nuevo sólido. Vamos a llamarlo campo estrellado, tamaño de la composición, color negro, está bien. Ok. Aquí, dependiendo la configuración que tengamos en los ajustes de After Effects, por ejemplo, vemos como este sólido se crea a partir de donde está la regla de tiempo. Bueno, vamos a moverla hasta el inicio. Y aquí vamos a hacer algo para que se ajuste exactamente aquí al inicio, porque puede que no lo dejemos exactamente al inicio. Entonces, cuando movamos algún elemento, vamos a apretar la tecla Shift y sin soltarla movemos y vemos como hace un Snap. En este caso, al único punto que sería el inicio o, por ejemplo, aquí a la regla de tiempo, vemos como se pega, se pega automáticamente. Entonces, presionando la tecla Shift, podemos hacer lo que se llama Snaps, aquí al mover capas en la línea de tiempo. Bien, ahora, ¿qué efecto vamos a usar para crear este campo estrellado? Bueno, vamos a usar un efecto que es en simulación. Vamos aquí a usar el CC Particle World. Y este básicamente es un sistema de partículas. Cuando hablamos de partículas, hablamos de elementos que tienen un punto donde se originan, donde se dice que nacen, tienen una vida y luego mueren. Esa vida puede ser afectada por el entorno, por fuerzas físicas. Por ejemplo, aquí vemos como las partículas nacen, tienen una vida y algunas mueren. Y aquí lo que vemos es unas partículas que se emiten, tipo, pues como explosión, que salen hacia todos lados. Y vamos a configurar este efecto. Aquí tenemos el Particle World. Primero, vamos a quitar un poco lo que son estas líneas. Vamos aquí a Grid y Guías. Y aquí vamos a empezar a ver algo muy interesante. Cómo After Effects nos habla, nos dice o nos indica exactamente bien o de manera clara dónde está lo que nosotros queremos modificar. Por ejemplo, yo quiero quitar este Grid o esta reja. Quiero quitar estas guías. Y efectivamente tenemos un apartado que se llama Grid y Guías. O Maya y Guías. Bueno, estos efectos CC, que son los SciCore, no están en español. Entonces vamos a referirnos a ellos en inglés, porque si se los hablo en español no van a entender luego dónde está lo que les expliqué. Pero básicamente es eso, un Grid y Guías. Es una Maya y Guías. Aquí tenemos este apartado. Vamos a quitar todo esto. Vemos cómo ya únicamente tenemos lo que sería el eje para guiarnos. No, no, inclusive lo podemos quitar también. Aquí está. Ya lo quitamos todo. Ya únicamente vemos las partículas. Ahora son muchas partículas. Vamos a bajar su cantidad de partículas que nacen. Vamos a bajar esto a uno. Ahora vemos cómo las partículas se emiten y van hacia una dirección. Aquí tenemos, por ejemplo, ajustes de extras, ajustes de partícula, de fuerzas físicas y de productor. También tenemos el de longevidad de las partículas. Si se fijan, son elementos realmente claros sobre el manejo de partículas. Que de hecho, cuando hablamos de partículas podemos hablar de elementos súper, súper, súper complicados. Podemos hablar de tener millones, literalmente millones de partículas en el escenario trabajando con fuerzas físicas. Se pueden hacer composiciones sumamente interesantes con las partículas. Pero aquí vamos a ver cómo podemos configurar un efecto que, pues, es un poco complicado. Lo podemos configurar para que tenga un look de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué elegí un efecto de partículas? Bueno, porque las partículas pueden estar dispersas como puntos en cualquier parte. Entonces, yo quiero eso, justamente. Quiero que haya puntos por todas partes. Aquí lo que vemos es que las partículas son líneas. Veamos cómo todas son líneas que se mueven. Ok. Yo quiero que la partícula no sea líneas. Quiero que sean puntos. En este caso pueden ser, inclusive, estrellas. Entonces, cuando hablamos de la partícula, que quiero que la partícula sea de un tipo. Bueno, tengo el apartado partícula. Abro aquí partícula. Y aquí tenemos el tipo de partícula. Bueno, si se fijan, es muy, muy claro el qué es lo que quiero y dónde está. Entonces, línea no. Aquí tenemos muchos tipos de partículas. Y tenemos este que es estrella. Entonces, bueno, vamos a usar estrellas. Vemos que ya tenemos, pues, esto de gane. Aunque las partículas se siguen comportando igual. Vemos cómo se originan en un punto y caen. Ok. Vamos a modificar ese comportamiento. Ya tenemos que son estrellas. Ahora, son un poco grandes. No todos los efectos que manejan partículas tienen las mismas configuraciones. Algunos son diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño del nacimiento de la partícula y el tamaño de la muerte de la partícula. Pero eso es indicativo de que esto está en movimiento. Es decir, si se fijan, las partículas nacen en un punto y luego mueren. Entonces, aquí hablamos de que esto tiene que ser animado. Sin embargo, no quiero que sea animado en cuanto a posición. Yo quiero que estén fijas en un punto y que ahí vivan y mueran. Entonces, tamaño de inicio. Vamos a bajar esto. Primero vamos a aquí más o menos a este tiempo. Y tamaño de la muerte de las partículas. Por ejemplo, aquí. Ahora, literalmente, cuando la partícula nace, nace pequeñita y muere no tan grande. Aquí parecen como pequeñas chispas. No nos vamos acercando a lo que queremos hacer. Ahora, su color. Pues no. Estas van de amarillo a rojo. Aquí tenemos los colores. Color cuando nacen. Color cuando mueren. Quiero que sean más bien blancas. Un poco cian. Y que vayan a un poco azul. Un poco nada más. Vamos a que se vea morado. Un poco más azul. No mucho. Las estrellas se ven blanquiscas. Pero aquí como es un cielo, no sé, profundo. Azuloso. Vamos a hacer que se vean también como azulosas. ¿Qué más podemos hacer con la partícula? Bueno, tenemos aquí muchas formas de trabajar. Por ejemplo, variación de su tamaño. 50%. Es decir, algunas se ven más pequeñas. Algunas se ven más grandes. Está bien. Su opacidad está bien. Todo esto aquí está bien. Dejamos la partícula. Ahora, yo no quiero que el productor de las partículas, es decir, donde se emiten, la sabiente, así como explosión. Entonces, vamos a modificar el productor de las partículas. Entonces, vemos que salen de un punto y se van hacia, como hacia todos lados y caen. Ok. Quiero que el radio de ese productor sea más ancho. En X y en Y. Con eso hacemos que en lugar de que las partículas salgan de un punto, hacemos que las partículas salgan de un área muy grande. Un poco más grande. En Z, 0. Para que no haya profundidad en la emisión de las partículas, ahora vemos cómo caen estas partículas. Bueno, que caigan es una propiedad física. Entonces, cerramos el productor y vamos a las fuerzas físicas. Aquí casi siempre hay un valor de gravedad y aquí lo tenemos en punto 5. Vamos a dejar la gravedad en 0. Ahora las partículas se siguen moviendo. Tienen velocidad. Si la velocidad la bajamos a 0. Vemos que las partículas ya no se mueven porque ya no tienen una velocidad. No caen porque no hay una gravedad. No hay resistencia. Bueno, no se mueven. Entonces, ya quedan totalmente estáticas. Entonces, aquí es donde vamos a ver más claramente lo que sería qué tan amplio es el emisor o el productor. Entonces, vamos aquí al productor. Vamos a modificar el radio en X y en Y. Por ejemplo, si queremos tener una pequeña línea como una vía láctea, podemos hacerlo, pero no queremos hacer eso. Si aquí modificamos el valor de Z, vemos qué es lo que pasa. Realmente responden como en un entorno 3D. Pero igual, las que se van al fondo se van a ver mucho más pequeñas. Las que vienen hacia la cámara se van a ver un poco más grandes. Ok. Ahora, esto es un entorno 3D dentro de esta capa. Yo quiero que este campo estrellado esté por detrás del texto y por detrás de la luna. Entonces, la llevamos para abajo o detrás del texto y de la luna. Ahora, a pesar de que aquí se muevan en un espacio como tridimensional, nunca van a estar sobre el texto o la luna. Es bastante interesante. Ahora, como las partículas se emiten, tienen una vida y mueren, por eso parece que tintinean. Porque nacen, mueren, nacen, mueren. ¿Con qué velocidad? Bueno, aquí tenemos el valor de longevidad. Las partículas viven un segundo. Vamos a decirle que vivan dos segundos. Eso va a hacer que haya más partículas. Porque ahora están naciendo las partículas y como viven más, hay más partículas en el escenario. Muy bien. Ahora, no sé si se puede hacer que no se vean todas iguales. Vamos a tratar de girar las partículas. Sí lo permiten los efectos. Por ejemplo, tenemos aquí rotación. Bueno, pero como tenemos un tipo estrella, no permite girarlo. Depende cada tipo de efecto. Por ejemplo, aquí si fuera tetraedro, sí permite rotarlo. Si fuera estrella, no. Bueno, este es un efecto muy sencillo de partículas, el Particle World. Tenemos plugins, como por ejemplo el Trapcode Particular, que es un manejador de partículas súper, súper, súper completo. Ahí sí podemos hacer lo que queramos. Aquí no tanto, pero vemos que para crear un campo estrellado no está nada mal. Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí en Extras que tenemos. Profundidad, dirección de la luz. Bueno, podemos trabajar inclusive con luces. Bueno, aquí está bien. Solamente que le voy a agregar un poco de desenfoque. Un poco nada más. Seleccionamos la capa, campo estrellado. Vamos a efectos. Blur and Sharpen o desenfoque y enfoque lo llaman en español. Vamos aquí a usar Fast Blur. Es un desenfoque muy sencillo. Dos. Ahí está bien. Y ahora aquí algo muy interesante. Las partículas aquí empiezan a nacer al principio de la capa. Hay algunos efectos que permiten hacer algo que se llama Pre-Roll. O es decir, una precarga que se empiecen a emitir los elementos antes de que lleguen al inicio de la capa. En este caso, este efecto no tiene esa opción. Productor. No, no lo tiene. Entonces, lo que podemos hacer es mover la capa antes. Pues vemos cómo la podemos mover después. O que entre en escena antes. Y aquí vemos cómo ya al empezar la composición, ya está el campo estrellado. Ahora, por ejemplo, aquí la luna vamos a hacerla un poco más brillante. A la luna vamos a aplicarle un efecto de Glow, que está aquí en Estilizar. Glow o Resplandor. No tanto. Por aquí un poco más brillante. Por aquí un poco más brillante. Este elemento, vamos a quitar el grid. Este elemento es de este tamaño. Entonces, si yo aplico un efecto que le dé un resplandor, ese efecto no puede ir más allá de lo que es el espacio asignado de esta imagen. Entonces, vamos a quitar el glow. Vamos a ponerle otro efecto. Vamos aquí a Efectos, Flur and Sharpen. Es ese Radial Fast Blur. Vamos a aumentar aquí. Vemos cómo... Este es un desenfoque como direccional. Vemos cómo el desenfoque se extiende, pero no puede ir más allá del borde del elemento que estoy usando. En este caso es una imagen de un tamaño. Y si el efecto tiene que ir más allá de ese espacio, de manera directa no se puede. Entonces, tenemos otro efecto que sí permite hacer eso. Que nos va a permitir extender el límite de este objeto que estamos utilizando. Vamos aquí a Efectos. Aquí abajo no lo ven. Es Utilidad. Y aquí apenas se alcanza a ver. Dice Grow Bounds. Y entonces, si primero vamos a estirar o agrandar el espacio y después vamos a aplicarle el efecto. Aquí es donde vemos cómo es importante el orden de los efectos. Si primero hacemos el desenfoque y luego aumentamos el tamaño, no va a funcionar igual que si primero aumentamos el tamaño y luego extendemos el desenfoque con el efecto. ¿Cuántos pixeles? Bueno, varios. Muchos pixeles. Entonces, ahora aquí ya tenemos campo donde trabajar. Si se fijan, estamos agrandando el espacio de este objeto. Ahora aquí es demasiado. Por aquí quizá. Brightness. Darkness. No. Standard. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, bueno. Ya vimos varias cosas con los efectos. Vimos cómo son realmente sencillos. Cómo al hablar de qué es lo que quiero configurar de ese efecto. Por lo general encontramos los nombres. Al hablar, por ejemplo, aquí de sistemas de partículas. Es realmente fácil. Vamos a quitar este botoncito de aquí para ver todo junto. Aquí vemos cómo no se ve tan bien. Vamos a aumentar los pixeles. Ok. No importa. Podemos aumentarlo muchísimo. Lo que sea necesario aquí en After Effects. Que no les dé miedo subir valores o bajar valores. Hay valores que requieren miles y miles y miles. Hay valores que de cero a uno hacen cambios muy, muy grandes. Entonces, que no les dé miedo meter valores o si es necesario tener un millón de partículas en el escenario. No importa. After Effects puede trabajar con ello. Porque si lo permite es porque lo puede hacer. Vemos cómo se ve mucho mejor la luna. Brillante. Las estrellas no se ven tan nítidas. Se ven un poco desenfocadas. Eso está muy bien. Ahora. Todas estas capas de sólidos las podemos extender también. Por ejemplo, aquí vemos cómo si movimos esta capa hacia acá. Bueno. Aquí al fondo ya no hay. Ya no están presentes las estrellas. Simplemente extendemos. Y ya tenemos este efecto de estrellas que continúa hasta por acá. Nuevamente, disculpen. Sigo con un poco de tos. Entonces, de repente la voz no sale muy bien. Pero vemos cómo, pues, de una manera realmente simple, fácil, estamos creando ya composiciones, pues, bastante interesantes. Cómo realmente sin saber usar After Effects, conociendo aspectos básicos, podemos empezar a crear cosas muy interesantes. Hoy veía un tuit donde hablaban cómo se usa After Effects para usarlo como gráficos. Es decir, por ejemplo, hacían una propaganda para impreso, para impresión, usando After Effects. Yo personalmente uso mucho After Effects para trabajo gráfico porque tiene muchísimos efectos y tiene muchísimo control sobre lo que podemos hacer. Ahora, por ejemplo, crear enmascarados, clonados, si lo pueden usar o lo pueden hacer en Photoshop. Pero ya lo que sería la composición final se puede hacer en After Effects y realmente se puede hacer muy fácil. Aquí lo podemos ver. Bueno. Ahorita vamos a ver algo que es también muy interesante, muy importante, que son los trayectos y las máscaras. Son cosas distintas, aunque son muy parecidas. Son cosas muy interesantes que también podemos utilizar aquí en After Effects. Son cosas muy interesantes.